Hola chicos, estamos en Moscú. Esta es nuestra primera parada en el primer viaje que hacemos a Rusia y ahora mismo estamos en la Plaza Roja. Llegamos hace tres días, tiempo más que suficiente para visitar toda la ciudad. Tanto si la hacéis a pie, como hemos hecho nosotros, hemos tenido tiempo de sobra, como se veis en el metro que es increíblemente rápido y hay muchísimos. Pues bien, ahora mismo estamos aquí. Ahí detrás tenéis la Catedral de San Basilio, famosísima, todos la conocemos y si me seguís un poquito, tenéis aquí el Centro Comercial Gull, que lo acaban de iluminar. Es la primera vez que lo vemos de noche porque hasta hoy llegábamos cansadísimos y nos llevamos para el hotel. Si seguimos un poquito, dando la vuelta a la Plaza Roja, tenemos el Museo de Historia y aquí, en todo mi lado derecho, podéis ver la fortaleza del Kremlin, lugar que os recomendamos que visitéis, también por dentro si tenéis tiempo. Nos vamos a despedir con la Catedral de San Basilio Mítica de fondo y os vamos a dejar porque nos tenemos que ir a coger un tren nocturno a San Petersburgo que os queremos enseñar además hasta ahora.